En el capítulo anterior vimos cómo inició este gran evento de 24 horas de confección. Inicialmente se dio la presentación del reto y las pautas para comenzar a diseñar. Después de esto se realizó el sorteo de los modelos y para finalizar nuestra primera transmisión se mostraron avances del trabajo de cada concursante. En el capítulo anterior vimos cómo inició este gran evento de 24 horas de confección. Y voy muy mal. Cuéntanos cómo es tu diseño y qué avances llevas. Mi diseño está inspirado en la catedral de Nuestra Señora del Carmen. Voy cosiendo la parte de la blusa, la cual no sé cómo hacer, pero ahí vamos. ¿En qué etapa te encuentras del diseño? En la confección de una sola prenda. Ya. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues hasta el momento me he sentido muy bien. Siempre he dicho que cuando uno hace las cosas con pasión y con ganas todo le fluye. Mi diseño está obviamente centrado en el tema de la arquitectura, yéndome mucho al tema de lo urbano. Tomé como referencia más que todo mi ciudad, que es Pereira, pues porque no tengo mucho conocimiento sobre el eje cafetero, pero entonces como tomar algo de ese eje cafetero y plasmarlo en mi diseño. Pues hasta el momento ya tengo los dos, el diseño hecho. Voy en la parte de patronaje para posteriormente continuar a cortar los moldes para ya comenzar a confeccionar. Ok. Mi diseño está basado en la arquitectura del eje cafetero, y básicamente es una abstracción de las formas geométricas de la arquitectura y de las formas orgánicas de las flores que siempre acompañan esta arquitectura, con siluetas exploratorias que pues den cuenta de lo vanguardista del diseño. Hasta ahora llevo patrones y cortadas y algunos plisados que hacen referencia a estas formas geométricas. Me he sentido, pues estoy como un poquito asarada por el tiempo, porque no sé si alcancé, pero pues voy bien. Hasta el momento me he sentido muy bien porque las instalaciones están perfectas, la asistencia que tenemos, las máquinas, todo muy bien. En cuanto al proceso me he sentido también muy bien porque he tenido experiencia como en otros concursos en los que debemos estar puestos bajo presión y debemos producir las prendas en un tiempo rápido. y mi propuesta trata sobre integrar las formas de las casas coloniales y de la arquitectura urbana. Entonces era hacer un juego como entre lo orgánico y lo geométrico. Ya tengo todo el material cortado, todos los patrones cortados, ahorita soy en el área de intervención del textil para seguir con la construcción. Bueno, me he sentido un poquitico estresada por el tiempo, pero pues hasta el momento estoy tratando de hacerlo todo lo más estético posible. Mi diseño se trata sobre las estructuras arquitectónicas del eje cafetero. Yo estoy trabajando un diseño, un patronaje mágico para crear formas geométricas que le den un aire vanguardista, pero también muy urbano, que se pueda usar, que sea muy comercial. Bueno, ¿qué avances llevo? Ya llevo elaborado la parte de... son dos prendas, pero lo que ya llevo elaborado es el pantalón. Ya lo tengo ya casi todo patronado, ya empiezo con la chaqueta y ya termino de patronar para ponerme a elaborarlo. Bueno, pues me he sentido un poquito estresada, pues como por el tiempo y esta es como la parte que más dificultad me genera patronar, entonces pues igual ya lo tengo un poquito resuelto, pero he tenido problemas. Bueno, mi diseño trata de la geometrización de toda la arquitectura del eje cafetero, pero es una geometrización más simple, entonces está como básicamente en el patronaje y en piezas sobrepuestas, pero todo es geométrico. Ok, bueno, hasta el momento preocupado, pues la verdad el tiempo es un factor muy agravante en estas circunstancias, pero bien, todo muy bien, progresando y vamos bien. ¿En qué etapa voy? Voy a pintar la chaqueta, porque mi chaqueta va a ir pintada a mano y pues tengo que hacer eso para seguir con las otras piezas. Mi diseño está inspirado en la catedral, en la basílica de Manizales, entonces voy a hacer un diseño gótico con muchas influencias religiosas y católicas. Entonces voy a utilizar todo lo que son los vitrales, los espacios de la iglesia, las cúpulas, todo eso va a ir implementado en mi vestuario. ¿Qué pasa? Yo tengo mi chaqueta, se va a ver la iglesia desde afuera, cuando él se quite la chaqueta va a ser el interior de la iglesia, el atril, todo. Después de haber visto algunas de las entrevistas de los participantes, nos encontramos en este momento con Manuela. Manu, cuéntanos cómo te has sentido hasta ahora. Bueno, pues hasta ahora no he tenido ningún inconveniente mayor, simplemente cositas pequeñas que se pueden solucionar en unos segundos, entonces hasta ahora todo ha ido excelente. Vale. Cuéntanos cuál es tu diseño y qué avances llevas. Entonces, bueno, mi diseño retoma más que todo las casas coloniales, pero también quise reflejar mucho la calidez de las personas a tener siempre las puertas abiertas, esperando a recibir personas del extranjero, del mismo Colombia, entonces me parece muy interesante ese tema. Y también quise hacer una abstracción de la casa como tal, más que todo en la repetición de la forma, entonces también lleva eso y algunos colores también. ¿Y qué era la otra pregunta? ¿Qué avances llevas? Pues, ¿qué avances? Pues ya hice toda la parte de patronaje, que es como la más demorada, y por el momento ya me encuentro confeccionando. Vale, muchas gracias. Gracias. Ángelo, ¿cómo estás? Cuéntanos en este momento cómo te has sentido y qué diseño estás realizando. Bueno, pues en sí me he sentido súper bien, súper relajado, normal, no ha pasado como que a mayores mi situación. Todavía me siento tranquilo. Mi diseño como tal es inspirado en las casas coloniales, en los colores, en las líneas, repeticiones, y en la arquitectura limpia y recta que tienen todas las casas de los pueblitos de como Salento o Finlandia. Vale, y cuéntanos en qué etapa vas en este momento del diseño. Bueno, como tal, o sea, yo ya corté, patroné, ya hice toda esa parte como técnica, ahora ya voy a pasar como a lo manual, que es confeccionar, hacer prenses, dobladillos, a jugar con la plancha, todo ese tipo de cosas. Vale, muchísimas gracias. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Luy, cuéntanos, ¿cómo te has sentido hasta el momento? Bien, me he sentido bien. Vale, cuéntanos cuál es tu diseño y en qué etapa vas. Bueno, mi diseño consta de una chaqueta larga, camisa y un chorro. Y pues estoy haciendo la chaqueta. ¿Estás confeccionando? Sí, ya estoy confeccionando. Vale, muchas gracias. Listo, chicos, esto ha sido todo por hoy con los participantes. Muchas gracias. Vemos los maravillosos avances que han tenido estos talentosísimos diseñadores, pero aún no vemos ni el 50% de lo que deben realizar en estas 24 horas. Por eso los invitamos a que sigan muy conectados a nuestro contenido y a nuestras transmisiones en vivo para que ustedes opinen de nuestros participantes. Vemos los maravillosos avances. Gracias.